¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Cierran esa puerta! ¡Ey! ¡Cierran esa puerta! Sí, porque hacen contra luz ¡Ey! Gracias Chicos y chicas ¿Algún día Ustedes fueron como ellos Y fueron cruciendo Y hoy día ya les decía Esa media que ha mostrado Sus habilidades Tenemos una sorpresa Súper linda hoy día Para ustedes Tenemos a A una cantante Para que estén en coro A un pianista Para todos aquellos Que siguieron con un instrumento musical Solista Y también tenemos Al representante De la banda rock A un baterista Que va a hacer un solo de batería Todos ellos pequeños De este pabellón Que quieren mostrar Sus habilidades Sus talentos para ustedes Vamos a comenzar con Josefina Jólez ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.